La azonada protagonizada por vecinos del barrio El Porvenir se dio luego que el dueño de la vivienda fue encontrado con el cuerpo quemado de una niña de 9 años. Mientras adelanta el juicio, en el municipio todos lloran la muerte de la infante. Muy triste, muy conmovido, mejor dicho, porque hemos perdido un familiar y eso fue un doble asesinato lo que hizo ese hombre. Según testigos, la niña había salido de su casa hacia donde una tía para recibir el almuerzo. Horas después apareció su cuerpo calcinado en la casa del sindicado. Los fundanenses piden justicia. Se desapareció, que al parecer fue el señor este que abusó de ella, entonces fue triste y lamentable este hecho. Lamentamos este hecho y que no se repita en la infancia en ninguna parte del mundo. Es muy triste que Dios le dé fortaleza a la familia. Durante la captura del sindicado, la comunidad quemó y destruyó la vivienda del indiciado. Y arremeten contra la vivienda de este señor. Como se puede ver en las imágenes, destruyen totalmente, incineran el camión en el que él trabajaba y de igual forma toda su vivienda. Arrieta García fue imputado por la Fiscalía de dos delitos. Mañana será el sepelio de la menor en donde se espera que sea acompañada por un pueblo que hoy clama justicia.